¿Cambiando el aceite usted mismo? No es una mala idea. Siga estas reglas sencillas cuando usted cambie los líquidos y filtros de su motor. Coloque el aceite de motor usado en un recipiente sellado. Tenga a mano un poco de arena o arena para gatos en caso de que haya algún derrame. La Autoridad de Desperdicios Sólidos del Condado de Palm Beach ofrece 7 lugares donde puede desechar el aceite para ayudarle a que cambie el aceite usted mismo. Visite la página web swa.org barra hcrc. Gracias por ver el video.